Pequeñuelas, no te miento cuando te digo que está bastante frío. Volvimos mi gente, hoy es el día siguiente, salió un verso sin esfuerzo. Es un nuevo día en la ampliación y construcción del invernadero. Soy la más feliz por poder continuar con la construcción del invernadero. ¡Ay! Aquí está Mandy, pueden ver sus patitas. Como siempre ella queriendo robarme la cámara. Ahora sí ya se siente el clima frío por acá. Pero la verdad es que no habíamos podido continuar por el trabajo del hombre. Yo he estado tratando de hacer lo que yo pudiera, aunque él no estuviera. Pero la verdad es que, como te digo, siempre lo necesito. Así que hoy está por aquí. Hoy lo voy a aprovechar lo más que pueda porque ya necesitamos meter todas esas plantas ahí. De hecho, estaba pensando meterlas. No importa que después tenga el que terminar de poner los plásticos. Pero lo bueno es que ya está aquí. Entonces, ya no quiero hacerme bolas. Estoy feliz por eso. Y pues vamos a avanzarle antes de que otra cosa pase. Porque luego ya está oscureciendo bien temprano por acá. Y vamos, vamos, vamos. Recordarás estas ventanas que te compartí en el video pasado de la construcción del invernadero. Estas que son recicladas de un trabajo del hombre. Mira que las quitó así con todo y el marco. Yo digo que se los dejemos. Él dice que se los tenemos que quitar. A estos de aquí ya les quitó el marco que tienen alrededor el hombre. Y pues los va dejando así como vidrio. Él tiene su idea para hacer la pared. Entonces, les quitó ese marco. Creo que a este también. Y a este otro de acá. Y pues con esos vamos a formar una pared. Ahorita ya verán. Esto va a ser algo así como que un rompecabezas. Porque hay unas ventanas más largas y otras más cortas. Así que ya veremos cómo nos las arreglamos. Y ahora tenemos que dedicarnos a quitarle esos marcos. Está difícil, ¿verdad? A cada una de las ventanas. Yo quería dejárselos. Mira, son estas. Quería dejárselos, pero el hombre dice que no se puede. Que no nos daría el rompecabezas a la hora de irlas juntando. No nos dan las medidas. Entonces, le está quitando ese aluminio para hacerle un marco de madera. Con barrotes de madera. Pero no sale. Pero está siendo complicadito, ¿verdad? Si fuera por mí, yo dejaba esos marcos. Yo pensaba que nos iban a servir para atornillarlos a la madera. Para atornillar las ventanas a la madera. Pero el hombre dice que no. Así que pensándolo bien, creo que se van a ver más estéticos si le quitamos el marco. Así que vale la pena el trabajo. No, esto nos va a llevar mucho tiempo. No será más fácil como darle unos golpecitos con el martillo, ¿verdad? No, no, no. Para soltárselo. Yo con mi poca paciencia le daría unos golpecitos con el martillo. Y rompería todo el vidrio. Yo me encargo de eso, quitarle. Ok, ya te ayudé a quitarle esto. Aquí tienes que medir esto porque eso es lo que va a estar adentro de la... Para hacerle una... Arranuda. Una ranura a la madera y que entre esto, ¿verdad? Sí. Como un riel. Vamos a exagerar un 16 o va a ser 5 octavos. Vamos a llevar. ¡Vamos! 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 Como puedes ver, lo que se hizo... Bueno, lo que el hombre hizo fue hacer todos estos postes, todas estas maderas. Les hizo un tipo de riel para poder que sostuviera ahí estos cristales. Un tipo de marco, hizo cuatro de ellos. Una vez que nos dieron las medidas, los atornillamos. Ajá, yo también los atornillé. El hombre los atornilló para ya quedarnos seguros con estas medidas. Y después de atornillarlos, retiramos los cristales de nuevo. Los quitamos para poder pintar el marco. Que eso sí, lo hice yo. El hombre los atornilló para poder pintar el marco. A ver, cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Echarle silicona, Kira. Voy a ponerle silicona alrededor. Para ya pegar las ventanas. Mira cómo lo hace tu papi, mi amor. ¿Y eso no se seca rápido? No, para como un día. ¿Un día? Un día para secarse. Hay que tener cuidado. No le puede pegar mucho. Mucho ventarrón. No lo tienes que hacer. Ok. No lo toques. Si le falta, nos va a decir él solo. No, no le faltó. Queda súper bien. Sí. Gracias por ayudar. El pego en arriba, a ver si cabe. Ese es el problema que tenía, ¿no? Estaba muy apretado. Si se apretó algo con la pintura. Sí. Y el que tenga más, es para que pegue vidrio con vidrio. Porque se puede quedar vidrio con vidrio también. Sí, sí queda muy apretado, ¿verdad? ¿Quieres apretar, por qué me apretáis? ¿Eh? Sí. No. Sí. No me digas. ¡Ay! ¡Andy! ¿No fue como eso? Siempre teníamos el temor de que se hayan apretado estos barrotes después de la pintura. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente quedaron perfectos. Funcionó, funcionó este rompecabezas. Funcionó, 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 funcionó. Mira, así quedó la pared. La última vez. La pared de ventanas. Me gustó muchísimo. Quiero pintarle todo esto. Y pues nada más quiero que el hombre me ponga esa tabla ahí en la parte de abajo. Que ya la midió, la cortó. Y pues ya que la ponga para ponerme a pintar en esa parte, quiero también pintar toda esta madera que está de diferente color. Pero el hombre es algo perfeccionista, yo creo que somos iguales. Quiere que queden las cosas exactamente a la medida, que no falte, que no sobre. Que este no lo quería poner aquí, que porque está así, miren, está choquito. Y que no, que ese siempre no lo vamos a usar. Le digo, no, no, así ya, lo que yo ya quiero es que esto quede listo para mis plantas. Mira que ya hasta metí algunas aquí porque se me estaban cayendo allá afuera. Te digo que hacen unos ventarrones tremendos. Y dije, no, estas sí que se están cayendo, estas sí vamos a meterlas. Y te digo que ya hasta me daban ganas de llenar ahí arriba también de plantas. No importa que luego tengamos que quitarlas. Entonces sí, mucho que hacer. Ahora mismo lo que vamos a hacer es mover a estas chiquillas pequeñuelas. Ay, no te miento cuando te digo que está bastante frío. Ya me traje mi chaqueta porque yo soy, ay no, yo soy friolenta como ellas. Me afecta mucho el frío, así que vamos a moverlas para limpiar aquí y ponernos a pintar. A ver cómo nos va porque aquí los pintores somos algo desastrosos. Todavía no empiezo a pintar y mira ya me manché mi chaqueta. Ya me manché las manos. Pero eso es lo de menos. Es una pésima pintadora. Soy pésima no, tanto así no. Tanto así como pésima no. Ok, no. Primero lo primero, darle una buena limpieza a esta. Que se acuerdan, hace unos meses pintamos. Pero que se dañan bastante con el riego. Blanco. Y aparte blanco pues, tienes razón. El viento y la tierra hacen lo suyo por acá. Acá tengo la pintura negra, por cierto. Y tú dirás, Lauri, ¿para qué quieres pintar esos de negro o de blanco se veían muy bien? Bueno, es que simplemente me entró la idea porque las ventanas, los marcos de las ventanas que pusimos en esa pared. Y el marco de las puertas corredizas que aquí no se van a poder recorrer. Pero de cualquier forma nos sirvieron. Bueno, esos marcos son negros así que ya saben. Lauri y sus ideas. Platícame si tú eres igual de idiática que te montas en el macho como digo yo. Ay, gracias. Ahorita lo agarro. No, la buena. Ya le sé qué, papi. Entonces sí, me monté en el macho. Me puse cerca de que quiero que todo sea negro. Y vamos a darle. Y como puedes ver, tengo mi gran ayudante por acá. Mi retoño todavía está en esa edad en la que quiere ayudar a todo. Ojalá siempre sea igual. Así que ahorita entre los dos vamos a terminar de pintar. Nami, necesito más pintura. Necesito más pintura. Ok, ahí voy. Tuve una pequeña visión de que con este ventarrón llegaba y se me levantaba la charola. Y me daba en toda la jeta. En toda la carota. ¡Ah! El viento, no tú. Mira, la agarras. Y aquí se la quitas. Así, mira. No le des golpes. Solo gírala. Y si le das golpes, entonces sí me la voy a echar en la jeta. ¡Ah! ¡Ah! Ese retoñito andaba en plena competencia con su padre a ver quién ayudaba más. Y a mí, pues eso me combino porque los dos andaban muy ayudosos. El hombre, por mientras estaba poniendo estos barrotes para esta otra pared a la que ya nada más le va a faltar ponerle el plástico. Les voy a enseñar qué tan chilo pinto. ¡Guau! ¡Qué chido! Ten cuidado aquí, ¿eh? Bueno, voy a cambar echar. ¿Qué? Ya lo tengo, están por cuidado. Me pinto con la cara. Yo creo que siempre lo voy a pintar. Ten cuidado con tu cara. ¿Uno con tu cara? ¿Una mala palabra? No. No. No hay pena. No hay pena. No hay pena. Se van a tener que bañar hoy, ¿eh? Ay, ¿ya viste? Te vas a tener que bañar hoy. Que fuera domingo. ¡Ah! Yo creo que a estas plantitas ya las traigo mareadas de tanto traerlas de arriba abajo de un lugar a otro. Pero ni modo. Así nos tocó. Bueno, te cuento que este año conseguimos otras tres láminas de estas transparentes que tiene la pared del pequeño Inverno. Una para la puerta porque ya estaba toda desgarriatada y otras dos para el techo. Estas las consigo en Home Depot porque me lo han preguntado bastante y están alrededor de los $25. Te digo que me tiene algo nerviosita este color negro porque siento que se le va a notar mucho el polvo. Mira, aquí casi no tiene y ya se le ve así como una capita. Pero también por otro lado, yo creo que va a estar bien porque en cuanto yo le note esa capita, yo me conozco, me voy a sentir incómoda y voy a estar limpiando más seguido. Entonces, a lo mejor va a ser punto bueno en lugar de malo. ¿O qué crees tú? Toca la casualidad que se me ocurrió ponerme las uñas de color blanco este mes. Y pues, así va la cosa. La verdad es que ya basté... Avancé bastante con la pintura. No he terminado, pero avancé bastante. Lo suficiente como para meter algunas de mis plantas. La verdad es que ya no soporto tenerlas aquí afuera. En la noche escucho el viento y ¡ay! No me puedo dormir del miedo de que se me volteen. Del miedo de que ya está demasiado helado para ellas. Si ahorita está helado, mira yo como estoy enchamarrada. Imagínate para ellas. Ellas simplemente son como nosotros. Si la temperatura está demasiado helada para nosotros, pues también para ellas. Entonces, no, no me voy a arriesgar. Así que voy a meter las que pueda en lo que ya pinté. Yo quería presentarte así el invernadero vacío, recién pintadito, así. Para que fuese más rica, más emocionante la cosa. Pero la verdad es que no, no me aguanto. Vamos a meter antes de que oscurezca. Ahorita son a las 5 de la tarde y ya está oscureciendo. El sol ya se está metiendo. Así es en estas temporadas. No sé por qué siempre hablo del clima, del sol. Total que vamos a meterlas. Y bueno, por el momento aquí quedaron algunas de las que son más susceptibles al frío. Tengo bastantes todavía ahí afuera. Suculentas y muchas más. Se están cambiando de color ya mis suculentas con el frío. Y estas están sedientas porque he tenido miedo regarlas por el frío también. Entonces, bueno, ya metí aquí las que siento yo que son un poquito más susceptibles, como estas alocacias. Mi cactus de navidad. Aquí ya están bajo techo, estas que son un poquito más delicaditas. Volvimos, mi gente. Hoy es el día siguiente. Salió un verso sin esfuerzo. Total que es el día siguiente. Ayer, no saben en la que me metí. Me puse como loquita de arriba para abajo del tingo al tango a meter todas mis plantas. No todas, todavía tengo algunas aquí afuera. Pero algunas las metí aquí al interior del invernadero. Ahí están todas abochornadas, apachurraditas, amontonaditas. Y no quería hacerlo. Quería primero terminar el invernadero, mostrarles el tour del invernadero pintadito, ordenadito. Y luego meterlas todas. Pero, bueno, no calculamos nuestros tiempos. Nos salieron mal los planes. El destino, qué sé yo. Ay, sí, ahora échale la culpa al destino, Lauri. Eh, total que tuve que meterlas. Porque ayer yo hice, hice así. Ah, no, eso es para ver para dónde va el aire, ¿verdad? No, no hice así. Revisé y me di cuenta de que el pronóstico era que iba a haber bastante frío. Y la verdad es que ya estaba haciendo bastante frío en la tarde. Entonces, agarré y metí mis plantas. Las amontoné ahí. Dije, entre más amontonadas, más se van a proteger entre ellas. Porque todavía no tiene algunas paredes, el pequeño invernadero. Entonces, eh, las metí ahí. Otras las llevé al interior de la casa. Ahora vamos a quitarle los tornillos a esta lámina que está toda desgarriatada. Y la tengo que cambiar por otra. Esta de la puerta. Entonces, es lo que voy a hacer ahora mismo. Eh, no te voy a mostrar cómo están mis plantas amontonadas. Hasta que terminemos y pueda yo darle orden y pueda yo ofrecerte unas imágenes decentes del invernadero. Mira lo que se había convertido esta lámina. Se había convertido en una coladera. Ya tiene bújeros por todas partes. Pero, no la vamos a tirar porque podría ser que utilicemos un solo cuadrito. Vamos a guardarla. Y vamos a pintar esa puerta. Por acá en el canal te he platicado desde que mis plantas se lavan en esta temporada. Luego también te compartí cuando el hombre me hizo un invernaderito como de dos metros por dos metros. Bien pequeñito. Luego hicimos este cuartito. Y pues ahora ya lo estamos ampliando. Así que me da mucha emoción todo esto y también compartirlo contigo. No les mentí cuando les dije que están ahí muchas amontonaditas. Muchas de mis plantijas. Y no les mentí cuando les dije que soy algo obsesiva. Vi esta tabla y también la quiero pintar. Que te cuento que me fui a preparar la cena. Ayer terminamos comiendo en la calle porque nos entretuvimos aquí. Pero eso es muy bueno porque le avanzamos. Pero ya no queríamos comer en la calle. En realidad no somos mucho de comer en la calle. Al crío, al retoño mío, casi no le gusta nada de la calle. Come muy poco cuando comemos allá. Entonces hace ratito que llegó el hombre de trabajar. Pensé que iba a ser otro tipo de detallitos. Como poner barrotes o algo así. Y mira. ¡Tarán! Lo subestimé. Pensé que no iba a poder él solo. Y mira que sí. Y le quedó bien. Le quedó estiradita. Como puedes ver ahí. Y mira. Así es como él trabaja. Esta es la forma que dice él que queda más seguro. Poniéndole este tipo de tablitas aquí. Esas tablitas pues están pegadas con grapas. Están agarradas de la otra madera. Del otro barrote de madera. Y yo le decía que le pusiéramos cinta en lugar de madera. Una cinta de tela. Para evitar que se rompa el plástico a futuro. Por el roce de esa maderita. Mira. Esas maderitas es la corta de los mismos barrotes. La corta como de lo más delgada que puede. Como de unos 3 milímetros. Y así es como le va pegando con esas grapas. Yo le quería poner una telita. Una cinta de tela. Pero él me dijo que no. Que es mucho más maleable la cintita de tela. Y es más fácil que con el viento. Esas grapas se despeguen de la cinta de tela. A que se despeguen de estas partecitas de madera. Es un nuevo día en la ampliación y construcción del invernadero. De esta urgencia que traigo. Y el día amaneció tan hermoso. Tan perfecto. Anoche cayó así una chispirriadita. Como diría yo. Cayó una lloviznita. Aquí le llaman lluvia. A eso sí se alcanzó a mojar. Y huele bien rico por aquí. El alfalfa de aquí de los campos. Y todas las plantas se miran bien alegres. A pesar de que está frillito. Y como siempre ya te hablé del clima. Total que estamos aquí. Continuando retomando con esto. Nos falta todavía una pared. Una pared que es la más difícil. Es la más complicadita. Va a ser todo un desafío. Porque está aquí pegada. O sea no pensamos en eso. No sé cómo se nos escapó. No pensamos de que ya está instaladísimo aquí. Este cuartito ya tiene las ventanas estas de vidrio. Ya tiene las puertas corredizas que tienen aluminio. Que están bien pesadas. Y ahora como rayos vamos a mover esto. Para meternos en esa rendija. Y pues poder poner el plástico. Ponerle así las... ¿Cómo se llaman? Los clavos. Bueno. Asegurar el plástico. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a caber ahí? Ahorita lo averiguaremos. ¡Vamos! por más que lo intentamos no pudimos que quedara centrado ahí por este lado entonces lo vamos a poner por dentro del invernadero al hombre le está tocando poner más barrotes para poder agarrar el plástico de ahí y mientras tanto yo voy a terminar de cortar ese plástico y de pintar aquí la cosa es que no pensamos en el espacio tan angosto que hay ahí atrás entre la pared y el invernadero entre los barrotes de madera entonces no pasa por ahí no cabe por ahí la maquinita con la que engrapa así que va a tener que quedar por dentro este plástico qué emoción que ya también me está instalando estas repisas que por cierto también son recicladas reutilizadas de otra demolición del trabajo del viejo el carga con lo que puede y siempre nos sirve a veces las usamos para organizar el garage pero esta vez me cayeron como anillo al dedo aquí claro que quiero instalar muchas otras repisas pero por lo pronto estas me van a servir y mira cómo quedó la pared que debió quedar por fuera el plástico en lugar de por dentro la verdad es que fue la mejor de todas fue la que más apretadita nos quedó y la lauri del futuro te confirma que a esta no la mueve para nada el viento y la de las ventanas pues no se diga valió todo el trabajo hoy no sabes lo rico que se siente ya la temperatura aquí adentro afuera está haciendo algo de aire también está fresquito pero aquí adentro no se siente para nada y ya puedo decir que lo logramos y que estoy satisfecha porque ya mis chiquillas están a salvo están aquí a puñaditas por todas partes eso lo vamos a hacer en un próximo vídeo pero la verdad ya ya me siento satisfecha ya siento que lo logramos lo importante era que estuvieran las paredes que estuviera el techo la puerta y eso ya está instalamos también repisas pero me hace falta pintar quiero pintar todo esto quiero pintar las repisas organizar ya perfectamente bien las plantas en su mejor localidad porque pues por ejemplo en esta área va a dar sol directo en en esta área de de acá del otro lado del invernadero lo que ya estaba construido ahí no va a dar sol directo entonces ya ya queda lo que lo que es lo más ahora sí que lo más sencillo y lo más disfrutable de que ver que estaba aquí que estaba acá que suculenta de más sol que planta de menos sol entonces eso lo vamos a hacer en un próximo vídeo yo feliz de que estuviste acá con nosotros en este proceso que la verdad si fue todo todo un proceso todo un desafío ingeniarnos las con las ventanas con las puertas pero se logró gracias que nos acompañaste y ya de paso si no es mucha molestia déjanos tu dedito arriba tu like que ese es indispensable para este canal para poder seguir creciendo para poder seguir compartiendo para que más personas vean este contenido entonces sí déjanos tu dedito arriba y también si no te has suscrito no olvides suscribirte porque se vienen muchos muchos más vídeos sobre jardinería sobre hogar espero que tú y tus plantas se encuentren felices y rebosantes yo soy lauri y te veo en un próximo vídeo para terminar de pintar y de organizar mis plantas aquí